Mi Morena Tengo la paciencia, te esperas igual que un gato Yo te digo mi Morena, si delinca yo te mato 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 Me he fijado que mi Morena No hay colupa de J-Bike Y yo espera que te espera Nunca acaba de llegar Sé que tengo la paciencia Te esperas igual que un gato Yo te digo mi Morena Si delinca yo te mato 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 Música Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Mi morena sale mucho con la vecina pase ahí Y te espera que te espera que nunca acabas de llegar Sé que tengo la paciencia, te esperas igual que un gato Yo te digo mi morena que si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Me he fijado que mi morena, guay con un guay de J-Bike Y te espera que te espera que nunca acabas de llegar Sé que tengo la paciencia, te esperas igual que un gato Yo te digo mi morena que si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato Si delica yo te mato, si delica yo te mato